que trascienden, temas que son para el estudio y Pedro va a dialogar con una persona a quien tengo el gusto de presentar Rosa Ron, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, todo bien, gracias a Dios y bueno, teníamos un tema Pedro fundamentalmente está más involucrado en el mismo te va a comentar algo y le vas a responder desde luego y vas a dar tus precisiones sobre el tema del 2x1 a ver, contále, acá te saluda Pedro hola, ¿qué tal, Rosita? hola, ¿qué tal, cómo estás? claro, uno escucha así el 2x1 y dice que se vende algo en algún supermercado pero no, estamos hablando de algo serio y como para introducir esta conversación para la gente que está escuchando y que por ahí no se informó o alguno que por ahí está informado pero quiere profundizar un poquito tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reducir la pena a los que participaron en la desaparición forzada de personas durante el último golpe cívico-militar que tuvo la Argentina entonces, bueno, fue aprobado así que se reduce la pena en breve estarían en la calle los genocidas y bueno, sabemos que esto tuvo muchas repercusiones y te has expresado al respecto y queríamos ver si podías charlar con nosotros en vivo y contarnos cuál es tu sentimiento con respecto a lo que pasó Sí, cómo no Bueno, esto tiene que ver si como vos bien dijiste, Pedro con un fallo de la Corte Suprema en un caso de crimen de delito de lesa humanidad en este caso es para el caso muy bien que tuvo que ver con las desapariciones en el hospital Posadas en el hospital Posadas pero esto pasa a ser anecdótico la persona si vamos a analizar en lo posible esto no es posible de análisis lo que ha hecho la Corte aplicando el 2x1 una ley en principio está rodada que estuvo vigente del año 94 al año 2001 pero todavía estuvo vigente se debe estar a darle esa posibilidad a presos comunes los crímenes de lesa humanidad los delitos de lesa humanidad lejos están de esto en principio aplicar una ley de hogar pero aparte aplicarle a crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles la verdad que es un fallo que desde lo judicial no se entiende más allá de lo que uno puede opinar como fuerza política en realidad el arco político en su conjunto creo y aparte abogados constitucionalistas muy probos esto la verdad que han repudiado y han rechazado esto que no tiene absolutamente ningún sentido el sentido solamente se lo puede encontrar ante una ante una mayoría que ha obtenido en este sentido el poder ejecutivo el gobierno Macri dado que dos de los jueces que votaron este fallo tienen que ver con esos jueces Rosencrantz y Rosati que son los dos jueces que Macri incorporó a la Corte Suprema en principio por decreto pasando por encima la constitución que luego fue aprobado aprobado sus pliegos con consideridad en el congreso en principio si vemos dos jueces que ingresan designados por decreto presidencial están de tener un viso de justicia independiente en principio eso dejarlo claro y esto tiene que ver con esto con una decisión no judicial sino con una decisión destacar que tanto Maqueda como Lorenzetti votaron contra este fallo como venían actuando la verdad que la justicia a partir de más allá de la ley de violencia de vida punto final luego los indultos que esos fueron derogados tenés presente por Néstor Trisner a partir de ahí la verdad que se dio un buen que es derechos humanos en cuanto a este pedido que se hacía desde prácticamente 30 a 40 años en memoria de la ley de justicia bueno se aplicaron se aplicó el delito de lesa humanidad y a partir de ahí comenzaron estos juicios que son reconocidos la cuestión de derechos humanos con esta situación fue reconocida internacionalmente Rosita vamos vamos a hacer un poquito de concentrarnos para por ahí para la gente que no conoce detalles perdón entre lo importante de esto a ver vamos a concentrarnos en Luis Muña que es el que realmente está no imputado sino condenado no es cierto porque fueron comprobados esos delitos yo te voy a repasar los delitos por los que fue condenado para que la gente vaya sabiendo ver de quién estamos hablando está condenado o sea probado no solo a través de testimoniales sino de documentos fotográficos y demás mucha prueba contundente por eso fue condenado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público o sea en representación del estado con abuso de sus funciones sin las formalidades prescriptas por la ley agravado por el uso de violencia amenazas concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación de condiciones de cautiverio impuestas en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde esto es según consigna el centro de información judicial y señora y le digo a la señora que está escuchando y Rosita esto lo tomamos del diario la nación y clarín punto com este o sea no estamos es un hecho concreto nadie lo puede negar es un hecho real que existió exactamente no fue una persona hasta allá del medio de prensa que lo publique que en este caso son medios adictos al gobierno pero es una realidad que no se puede tapar con las manos esto que sucedió en nuestro país y en este caso con este señor pero estos crímenes como voy a detallar lo que es el crimen de las humanidades tiene que ver con esta privación ilegítima con los hechos de tortura en esa privación ilegítima tiene que ver con la apropiación de bebés tiene que ver con la desaparición de personas tiene que ver con los duelos de la muerte y las personas vivas tiradas al río y tiradas al mar tiene que ver con estos hechos aberrantes aberrantes que le pasaron a habitantes de nuestra patria tiene que ver con eso bueno cuando escuchamos a veces en la calle que dicen no porque violó esta persona porque mató se tendría que podrir en la cárcel lo hemos escuchado muchas veces ¿no? sí, sí, sí y bueno por otro lado aparecen estas cosas y pensamos en las víctimas en Gladys Evarista Cuervo en Jacobo Chester en Jorge Mario Roitman en Jacqueline Romano Marta Elena Greif que fueron algunas de las víctimas probadas o sea porque recordemos que de todos esos delitos algunos no pudieron llegar o profundizar por falta de elementos después de tanto tiempo pero hay muchas de estas que estamos nombrando están probadas y son víctimas yo me hago una pregunta no sé si Rosarón se hace la misma pregunta los testigos que se presentaron en forma espontánea arriesgando su vida para poder declarar en contra de este hombre sabiendo que ahora pronto va a estar en la calle otra vez si a veces se le tiene miedo a un violador se le tiene miedo a un delincuente que anda de caño como le dicen robando armando armada ¿qué pueden sentir estos testigos que se presentaron que hablaron declararon y que ahora se lo van a chocar en la calle a este hombre o sea ¿qué ganas de declarar pueden tener otros testigos que vieron cosas y que podrían esclarecer algunos hechos? no, por eso Pedro esto es un absoluto de retroceso ayer yo me estaba en medios en televisión hablaba una una mujer que había sido víctima de las torturas de este señor la verdad que escuchaba la primera era desgarrador como los testimonios de todos los compañeros que han pasado por esa situación escucharlo pero además eso tener que convivir con esta persona con esta característica porque nunca pidieron perdón por lo que hicieron más allá de que nosotros perdón tomamos pero nosotros queremos nunca se arrepintieron nunca mostraron arrepentimiento en principio y luego estar caminando con esta o sea esto vuelve para atrás y esto implica como decís que el testigo ante esta situación ¿dónde va a ir a testugar? ¿qué garantías le dan? queremos o sea mira tengo presente absolutamente Julio López en este sentido sí la desaparecida y otra vez que Chécolas Chécolas que es responsable de la desaparición de Julio López con esta a partir de este fallo puede quedar en libertad puede quedar en libertad es de absoluta gravedad de la república de absoluta gravedad ¿pensás que es casualidad o que tiene relación con todo esto la decisión del obispado católico argentino en lo que tiene que ver con este pedido de perdón de las familiares de las víctimas desaparecidas hacia los militares y civiles responsables mira es una cuestión de ayer estaba escuchando por por este a a al Señor Lozano lozano parece que era del episcopado en realidad él manifestaba que la intención no es el freno no es la reconciliación desde el lugar del freno de los juicios desde ese lugar lo tomaban llamaban a esta reconciliación a aquella gente que podía tener pruebas que aportaban a las causas Hace entonces, esas pruebas que hubieran salido a la luz, que la luz en este lugar, con relación a esa postura del episcopado. Nosotros, yo recuerdo, Pedro, que el 24 de marzo del año pasado, y bien ingresó Macri, y en ese momento, el 24 de marzo, ¿te acordás que estaba la visita de Obama? Nosotros, en el documento que se leyó en la plaza, el 23 a la noche, la verdad es que ya hablábamos de este cambio, de estos pasajeros diferentes que venían de la mano de Macri, que tenía que ver con esta postura de la teoría de los demonios, con esta postura de la reconciliación y del perdón, con esto de una guerra sucia y no fue un terrorismo de Estado. Hay una pasión que viene abonando hasta llegar a esta aberrante decisión de la Corte. Pero hay un abono anterior desde que asumió Macri en diciembre del 2015, y eso no lo podemos negar absolutamente. Volviendo al tema de la Iglesia, que igual desconozco en profundidad, pero supongo que hay algún tipo de jerarquía dentro de la Iglesia, y esto me recuerda una visita que hizo Estela de Carlotto, representando a madres y abuelas, estuvo con el Papa, siendo que este, y perdón, corregime si por ahí estoy equivocado, prometió desclasificar esos documentos donde la Iglesia, de una forma u otra, había participado también, de alguna forma, durante el proceso cívico-militar. Entonces, por ahí hay como una contradicción entre, digamos, lo que en su momento dijo el Papa y lo que el Obispador está proponiendo. Olvidemos el pasado, una cosa así. No, 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 tal cual, tal cual, yo creo que la postura del Papa en ese sentido fue absolutamente acertada, y creo que lo hable, es un paso muy grande en que dio el Papa Francisco en ese sentido, en principio desde ese lugar está diciendo, bueno, la Iglesia se tiene que hacer pago de esta participación, que la tuvo, y que no es un relato, que realmente hay hechos concretos, hay testimonios, está la documentación, están los archivos, o sea, bueno, eso fue un paso gigantesco. Lo que propone la Comisión de Piscopal de la Reconciliación, desde ese lugar yo también abrí mucho los ojos, abrí muchos ojos porque no es esa la postura, es este, haber logrado llevar a estos genocidas al juicio. Y a la cárcel, esa es la postura de la democracia, desde nuestra patria, desde el lugar de demócrata, ¿no? De la justicia. También por eso, y de la justicia que debería ser, ¿no? Ahora, yo también por eso le estoy diciendo, ayer en un programa escucho esta versión que está dando este monseñor, que creo que era los sanos, no recuerdo ver el nombre, donde te dice que es el llamado de la reconciliación, si no es al olvido, si no es al llamado al aporte de pruebas de aquellos que todavía no se han ennado. Entonces, bueno, vamos a partir de esto también, esto se conjugó con este fallo de la corte, que la verdad que tuvo una repercusión tan negativa, que hay que ver en ese sentido la Iglesia cómo sigue aportando de este llamado a la reconciliación. Porque esto fue la verdad que esto del fallo marcó, fue un fiebre muy grande. Yo no sé si los jueces que aprobaron este fallo y el mismo gobierno evaluó la repercusión negativa que va a tener. Tenemos que, como para ir cerrando, yo quisiera dejar como una reflexión con respecto a esto, ¿no? Si es un delincuente, ¿no es cierto?, un delincuente que no representa de ninguna manera al Estado y comete violaciones reiteradas o delitos reiterados en concurso real, como en este caso fueron demostradas, la gente hoy diría, no, este tipo tiene que ir preso, bueno, y sería muy dura con esta situación. Ahora, estamos hablando, sí, de delitos seriales, o sea, que fueron reiterados, consecutivos, en representación del Estado como funcionario público que tenía que proteger los derechos de las personas y los violó, y hablamos de torturas, de vejaciones, y hablamos de muertes y desapariciones forzadas de personas. Estamos hablando de cosas muy grosas, muy graves. Muy graves, muy graves. Justamente, claro, ese es el tema, sobre estas personas, darle el beneficio del 2x1, pero aparte de eso, por el que uno puede pensar, y bueno, ya son gente mayor, y están... Hemos visto, y yo tengo pruebas y fotos, de que estas personas que fueron imputadas o están siendo procesadas todavía, que están en juicio, les he visto manifestándose en forma bastante violenta en algunos actos públicos, o sea que están participando... Políticamente también. Hola, se corta, Rosita. Bueno, llegamos creo que al final del... Rosa, si me estás escuchando, hemos llegado al final de la comunicación, hay problemas en la comunicación, así que agradecemos muchísimo tu tiempo, Rosa, si nos escuchás, pero hemos perdido la comunicación y acá me parece como cortada. Pero creo que fue bastante claro, ¿no? No está para nada de acuerdo, por lo menos el bloque no está para nada de acuerdo con esto. Nada, nada, bueno, sí, algo realmente muy importante y bueno, y a su vez inconcebible. Rosa, te agradezco.